El escenario lo entregas todo, te pesca tu mundo de música al máximo. Vivo, siento, canto, vidro, has de escuchar. Muy bien, buenos días. Nosotros somos Granel, somos de Conce. Vamos a presentar una canción nuestra propia, se llama Sindromela. Y bueno, gracias. Dice más o menos así. ¡Gracias! Dice más las que me ayudan a olvidar, en mi mente desechas como un bañal. En tus ojos el claro reflejo de la realidad, las dos mismas razones que me hacen brillar. Oh, llámame otra vez, que quiero comprender, el precio que pagaste por los dos y no por tres. Dime la verdad, que escondes allá atrás, entre medio de tus amaras y cortinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!